Dos escalas de agua y dos rampas permitirán a los peces poder remontar, como lo hicieron sus antepasados durante siglos, las aguas del río Arlanzón para desovar. Se recupera así la accesibilidad en un tramo urbano de 8 kilómetros. Podemos asegurar que es la primera ciudad española que cuenta con un sistema tanto de rampas como de escalas enartesas que permite a truchas, barbos ibéricos, bogas, gobios y ya diferentes peces que tenemos en el río Arlanzón transitar longitudinalmente este río. 200.000 euros ha invertido la Confederación Hidrográfica del Duero a través del programa de conservación y mantenimiento de cauces. Era una deuda histórica que teníamos también con la población piscícola, el devolver un poco esa funcionalidad para que los peces puedan franquear todas las presas y todos los obstáculos que hay a lo largo del río. Las obras han concluido hace apenas dos semanas y ahora el reto es comprobar que el sistema funciona. Para ello se hace un marcaje a determinados peces para conocer si remontan el río. Determinados dispositivos de seguimiento y poder evaluar si estas actuaciones que se están llevando a cabo son funcionales o no. La semana pasada ya hicimos un experimento previo y los resultados fueron muy buenos. Un paso más para conseguir la recuperación de la fauna autóctona en el Arlanzón.